Con sabor y todo el ritmo ¡Furia! Quieres que te olvide para siempre Eso no es tan fácil para mí Olvida la noche que te amé Quiero que me digas cómo puedo hacer Quieres que me aleje de tu vida Y que deje de pensar en ti Olvida las horas tan felices Que he pasado muy solito junto a ti Quiero, quiero, quiero que me digas tú Cómo voy a hacer para olvidarte Quiero, quiero, quiero que me digas tú Si he vivido solo para amarte Quiero, quiero, quiero que me digas tú Cómo voy a hacer para olvidarte Quiero, quiero, quiero que me digas tú Si he vivido solo para amarte ¿Quieres que te olvide? 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 ¿Quieres que te olvide?